Sí, bueno, la mayoría de este año hacemos 18 años de encuentros y bueno, hay poco que contar porque está casi todo contado y todo lo vive el pueblo y solamente dar los pequeños detalles complementarios. El día 24 de septiembre, domingo, a las 12 del mediodía, pues en la Plaza Vieja nos daremos cita a los grupos que van a participar de este 18 encuentros, que será el grupo de la barriada Virgen del Oro, pues hay que decir que cada día se superan más y que cada día están aportando a su grupo y al grupo de los gigantes y al pasacalle de los gigantes y de sus dos machos todavía. También estaremos con la barriada del grupo de la Estación de Blanca, el grupo de Monóvar, de Novelda, de Petrer, de Santa Pola, de Cejín y nuestro grupo del Chupajero, que también contamos con la suerte de que cada día hay más chavales que aportan con sus gigantillos y con las cabezas, pues el grupo es más numeroso. Como está casi todo visto, pero ahora hace falta vivirlo, pues decir también, como todos los años, nombramos un gigantero para este evento, una persona que tengamos cercana, que consideramos que puede contar el encuentro allá por donde vaya, es decir, que hace de una baranero, una baranero que vive fuera, pero esa baranero que ha estado mucho tiempo al lado nuestro, se llama Juan José Hurtado, profesor de la universidad y al mismo tiempo está relacionado con todos los temas de seguridad vial y de su día a día, pues tiene que estar bastante cerca de impartir un poco lo justo y lo no justo. Y para eso lo hemos nombrado, para que no haga justicia y cuente allá por donde pase, que buena gente, cómo sale el encuentro. Y para anunciarlo, pues como todos los años tenemos un cartel de anunciador y este año, ¿qué vamos a decir del Piti? Jesús de la Cruz Montiel Ruiz, pues toda su técnica y todo su colorido la plasmaba haciéndose un zagal pequeñico y disfrutando del cartel. Entonces con el cartel de anunciador, con todos los grupos que vamos a participar, con todo el pueblo, pues todo eso ha unido a una cosa importante. Y la cosa importante es que si el cartón nos da el color con la ropa, por palo oído, ¿quién mejor que la caja en Masekandú? Y la asociación de No Tenemos Prisa, la agrupación musical de No Tenemos Prisa, nos va a acompañar en el recorrido. Eso es más o menos lo que vamos a hacer del encuentro. Y lo de más y lo de menos, la verdad, todo el pueblo es que cada día, pues ese domingo se tiene que divertir, involucrar, integrar y pasárselo bien. Bueno, ingredientes no van a faltar en este decimoctavo encuentro de gigantes y cabezudos. José, también te queremos preguntar, aunque ya lo vamos conociendo por todos los años que los lleváis haciendo, el trabajo que viene detrás para conseguir este decimoctavo encuentro, porque habéis tenido muchas salidas participando en encuentros de otros municipios, qué es lo que se necesita para que luego vengan aquí esas asociaciones, ¿no? Sí, bueno, también hay que decir que la aportación más importante económica, la práctica total es de ayuntamiento, también tenemos colaboraciones, el grupo que tenemos detrás que colabora bastante con nosotros, y eso en el orden municipal que contamos con su apoyo nos hace salir más o menos, sabiendo cómo está la situación económica. Y sí, este año tuvimos la suerte de acudir al encuentro de Caravaca, que era del año jubilado, estuvimos allí un par de días muy bien, con nuestros amigos de Caravaca, participamos del jubileo y muy bien, también hemos estado en Alicante, y bueno, pues pensad que vengan tiempos como todos en la vida, de que tengamos más dinero en el bolsillo para, no tanto para salir más, sino para tenerlo cuando ven, para recibir a la gente. Y al final, pues eso, no sé, resumir el encuentro es resumir la entrega y la dedicación del pueblo de Abraco, que si el encuentro son 18 años, no tenemos que poner de vista que la tradición que subía el chupajero José Antonio Gómez Madrid al través de los gigantes y empezar a decirle al día 50, el año 50, perdón, pues esa tradición es la que se sigue manteniendo para el día 26 y 27, a las 12 del mediodía saldremos también a pasar al día. Y quisiera hacer un pequeño, no sé, ni rotativa, ni plegaria, ni nada, ni súplica tampoco, pero sí, en el pueblo hubiera cualquier grupo de aficionados a la música que quisiera participar, aparte que siempre agradecemos y siempre estamos con ellos y siempre somos parte de las charangas de las gaitas Maticandú y en la Tenemos Pizza, que colabora también este domingo, pues si hubiera algún grupo de músicos aficionados que quieran participar con nosotros en el pase calle, que siempre la música es muy importante, pues estaríamos encantados de que nos acompañaran. Y eso, pues un llamamiento al que conozca o al que tenga ganas de salir. Y tú dirás más cosas, pues hacernos ya, darte las gracias e invitar a todo el pueblo y, por supuesto, a todo el pueblo y toda la gente del pueblo que quiera invitar, te invitara. Yo creo que queda todo muy claro. Bueno, recordamos que el domingo es el encuentro, el 18º, que también van a participar el día 26 y 27 con esos pasacalles de gigantes y cabezudos que tienen lugar por el pueblo y que tanta ilusión despiertan en los más pequeños y en los no tanto. Pepe, muchas gracias por haber estado con nosotros y nada, que lo disfrutéis. Nada, pues gracias a todos. Feliz de fiesta a todo el pueblo ya que empiece a tomarse unas cañas antes de tiempo y siempre un huevo después del trabajo, que hagan 10 minutos para empezar la fiesta y luego a disfrutarla. Feliz de fiesta. Igualmente, muchas gracias. Buenos días.